Hola mi gente bruja, yo soy Lunata y hoy quiero hablarles sobre la limpieza, la purificación de las piedras. Antes que nada debo de mencionarles que la magia con las piedras es un tema muy extenso, hay muchos tipos de rituales de trabajos en los que podemos apoyarnos con las piedras. Y con la palabra piedra me refiero a las piedras normales, a las piedras de río, a piedras que nos podemos encontrar en el camino, a piedras preciosas, a cuarzos, incluso los métodos que voy a mencionar aquí de purificación nos pueden ayudar también con metales, por ejemplo la plata, el cobre, el oro, entre muchos otros. Hay algunas piedras, por ejemplo los cuarzos, vamos a tomar el ejemplo de la amatista que es la que tengo aquí, que ya por el simple hecho de ser una amatista ya tienen un poder. Sabemos que la amatista nos ayuda en el sueño, nos va a ayudar mucho a lo psíquico, a ser más intuitivos. Y todos los amatistas nos van a brindar ese poder por el simple hecho de ser una amatista, porque ese poder ya lo trae esta piedra integrado y así con cada cuarzo. Pero, por ejemplo, si tenemos alguna piedra de río, una piedra que encontramos en el camino, para mí, a como yo lo veo, es como un comodín y podemos ponerle cualquier intención a esa piedra. Si primero la limpiamos, quitamos las energías negativas y después la intencionamos, podemos ponerle cualquier intención. Esa piedra puede ser una piedra para protección, puede ser una piedra para la abundancia, para el amor, para la salud, para cualquier cosa, incluso para que nos dé suerte. Todo dependerá de cómo vamos a ritualizar esa piedra o la energía que nosotros le vamos a transmitir. Y bueno, dicho esto, creo que ya queda claro que me refiero a cualquier tipo de piedra. Y sea cual sea la piedra que llegó a nuestras manos, yo recomendaría limpiarla, purificarla. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, si la piedra es una piedra que compramos, obviamente hubo otras personas que estuvieron manipulando esa piedra. Ya sea las personas que la recolectaron de la tierra, las personas que las limpiaron, las que la pulieron, que la trabajaron, incluso los vendedores por los que hayan pasado. Entonces ya no tienen la piedra como su energía pura. Y lo ideal es limpiarla porque no nos vamos a arriesgar a que esa piedra traiga alguna energía no muy conveniente para los trabajos o para el uso que nosotros le vamos a dar. Y si fuimos nosotros los que recolectamos esas piedras, pues déjame decirte que también podría estar cargada de energía negativa. No sabemos si el lugar en el que la recolectamos está contaminado, si ahí cerca murió algún animal. Me ha tocado levantar piedras al lado de la carretera porque me llaman la atención. Y luego me doy cuenta que a los ciertos metros hubo algún accidente y está una cruz de que falleció alguna persona. Entonces, no sé, son muchas las situaciones en las que podría tener alguna energía negativa. Entonces de igual manera yo te recomendaría limpiarla. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. Yo en este video les voy a mencionar 5 métodos con los cuales podemos purificar piedras. Intenten trabajarlos todos o por lo menos los métodos que les sea posible. Y ya ustedes vean el resultado. No a todos se nos va a acomodar mejor un método. Puede ser que a mí me funcione mejor uno y a ti te funcione mejor otro. No hay otro camino más que lo practiques y veas cuál te funciona mejor a ti. Método número 1. Purificar con la luz del sol. El sol nos va a ayudar a deshacer toda la energía negativa que tenga una piedra. Este método realmente es uno de los que menos utilizo, ya que algunos cuarzos pueden perder su color si los dejamos muchas horas bajo la luz del sol. Por esta razón no suelo utilizarlo mucho, a menos de que sean cuarzos que sé que no se van a dañar o que sean piedras normales, piedras de río, sí lo he llegado a utilizar. Y otro tema muy importante aquí, otro punto importante es que tiene que ser el sol directo. No es ponerlo en una ventana y que esté entre el vidrio y el exterior. No, o sea, lo ideal es ponerlo directamente bajo los rayos del sol para que este método sea efectivo. Método número 2. Purificación con agua. La purificación con agua es de las más efectivas, pero en este punto no me refiero a purificar con agua en un recipiente, sino con el agua corriente. Hace muchos años, en la antigüedad, esta era la manera en la que se hacía la purificación, con agua. Se ponía en algún saquito de tela las piedras y se dejaban en un río, en un arroyo, para que esta agua que está pasando, que está corriendo, las purificara de cualquier energía negativa. Este método sí lo he probado y créanme que me encanta, y no nada más para las piedras, o sea, hasta uno mismo, si se pone en el agua corriente, podemos sentir cómo nos limpia. Pero pues es muy difícil practicarlo, porque no todos vamos a tener un río, un arroyo cerca de nuestra casa. Pero bueno, los que tengan la oportunidad, aprovechenlo, porque es de los mejores métodos de purificación. Método número 3. Purificación con agua y con sal. Este método diría yo que es el más usado actualmente. Es un buen método, es muy práctico. Vamos a poner agua en un recipiente, agregamos sal y después nuestras piedras. ¿Lo podemos utilizar? Sí. Yo en lo particular sí lo uso, pero yo trabajo con otras personas. Y cuando hago rituales muy pesados, que son de limpiezas o de protección, y utilizo mis piedras con este método, a mí en lo particular no me basta para quitarle esa energía negativa. En mi caso. Entonces, si solo usan las piedritas en ustedes mismos, yo creo que sí les va a servir. Pero si las usan para temas un poquito más pesaditos, energías más pesadas, les recomiendo que lo realicen varias veces este método, o si no, que complementen con alguno de los otros métodos que les mencioné. Método número 4. Purificación con la tierra. Este método es muy bueno. También es de mis favoritos. Lo único negativo es que es muy tedioso. Obviamente, la purificación con tierra, lo que vamos a hacer es enterrar las piedras. Y pues hay que estar haciendo el hoyo en la tierra, eso es algo negativo que es un poco más tedioso. Hay gente que ni tan siquiera tiene jardín, entonces no lo puede hacer. Y lo otro también es que no se te olvide dónde enterraste tus cuarzos, tus piedras. Yo lo que hago es, hago el hoyo, las pongo, tapo, y arriba pongo otra piedra más grandecita para recordar que ahí se están purificando mis cuarzos, mis piedras. Entonces, se los recomiendo totalmente. Les digo, es realmente un método que en lo particular a mí me ha funcionado bastante bien. Y bueno, hasta ahorita ya les mencioné cuatro métodos, que es el del sol, el del agua, el del agua con sal y el de la tierra. Y no les mencioné los días. Esto va a depender mucho de qué tan contaminada, energéticamente hablando, esté nuestra piedra. Puede ser un día, por ejemplo, nada más dejar un día bajo el sol nuestra piedra o solamente dejar un día en la agüita con sal nuestra piedra o bajo la tierra. Y si sentimos que está muy pesada la energía, yo les recomiendo dejarlo tres días. Eso se los quería comentar porque yo sé que va a surgir la duda y eso depende mucho, les digo, de qué tan contaminada energéticamente esté nuestra piedra. Y el método número cinco es un ritual de purificación. En este ritual lo que vamos a hacer es invocar los cuatro elementos. Vamos a trabajar con la energía de los cuatro elementos. Hay que tenerlos representados en el altar, que esto es algo normal, tener los cuatro elementos en el altar. Así que no creo que les genere mucho problema, pero los que no tengan altar, pues como quiera, se los comento. El aire lo vamos a representar con incienso. El agua podemos poner un vasito, una copita con agua. La tierra puede ser tierra como tal o también podemos usar sal. Y para el fuego vamos a utilizar una vela. Y vamos a limpiar nuestra piedra con los cuatro elementos. Cuando nos toque limpiarlo con la sal, podemos enterrarla en la sal o ponerla sobre la sal. En el agua podemos salpicarla un poquito con el agua o sumergirla en algún recipiente con agua. Conducemos el incienso con que le caiga el humo del incienso o la hierba que estemos quemando. Si quemas una hierba de purificación, qué mejor. Te recomiendo bastante la menta y el aburel. Me encantan para purificar. Y con la vela, simplemente con que le dé el calor de la llama es más que suficiente. Obviamente vamos a pedir la purificación a los cuatro elementos cuando toque el turno de cada uno. Y pues ya al final agradecemos, despedimos elementos. Y nuestra piedra, nuestras piedras van a estar purificadas. Este último método, pues está un poco complicado. Yo creo que se presta para hacer un video completo porque pues ya es un método más avanzado. Lo ideal es que tengan soltar, saber manejar, saber trabajar con los elementos, que eso no es nada fácil. Pero de igual manera se los quería mencionar porque es uno también de los métodos más efectivos. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero les guste y espero les sirva. No olviden seguirme en mis redes sociales, por aquí se las dejo. Y también acuérdense que tengo tienda en Instagram donde manejo algunos productos para el bienestar espiritual y también algunas herramientas mágicas. Espero coincidir contigo en el próximo video. Y recuerda seguir siempre las vibraciones que sientes, porque las energías nunca mienten. Bendecido camino. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.